Yo creo que Bolívar tiene que salir a buscarlo el partido, es el equipo que está en segundo puesto. Es el obligado, ¿no? Claro, es el obligado a buscarlo el partido y salir a proponer. Y quizás eso le favorece a Die Strongest, me parece preliminarmente, pero Sago es consciente que estos tres últimos empates consecutivos, de estar peleando el famoso récord nacional de las victorias consecutivas, ha logrado tres empates, las sensaciones no son buenas en Bolívar, así que tiene la responsabilidad de revertir esa situación.